Elie Miller es un niño que padece de una enfermedad autoinmune. Como último recurso se traslada con sus padres a una mansión libre de gérmenes para recibir un peculiar tratamiento. Durante su estancia le atormentan visiones terroríficas que quienes le tratan lo consideran como alucinaciones. En las redes sociales se ven publicaciones como estas. Acabo de ver la película de Elie en Netflix y le juro que no puedo dormir, he visto cosas extrañas. Otra publicación decía algo parecido también. Acabo de ver en Netflix Elie y le juro que vi una persona de pie detrás mío con su mano en mi hombro a través del reflejo de mi pantalla. Giré de inmediato y no había nadie, son las 2 y 3. No recomiendo verla porque dicen que quedas maldito. Otra publicación también dice lo siguiente. Acabo de ver la película esta de terror en Netflix Elie y no sé si me hice la cabeza o qué, pero cuando fui al baño casi me infarto. Realmente esta es una de las películas que está siendo muy virales también, por lo que todos comentan que no la veas, que no la veas y que no la veas. Déjame tu comentario qué te parece la película si ya te la has visto y dime la verdad si la película es muy tenebrosa o no. Y si no te la has visto ya es decisión tuya de verla, ya que todos los comentarios que se dice de esta película a uno le da curiosidad y realmente puede terminar viéndosela para ver si en verdad es muy tenebrosa como dice la gente. Nos vemos en un próximo video amigos y si te gustó este contenido déjame like y también suscríbete al canal para más videos como estos.